Desde Charlie, creo que has puesto el dedo en la llaga. Has podido fotografiarlo. Contesta eso a tu pregunta. Ahora voy a acotejarla con mi banco de imágenes. Buen trabajo. ¿Quiere usted mirarse una vez más antes de que empecemos? Ya me tengo muy visto. Empiece cuando quiera. ¿Está seguro? Bien. La anestesia no tardará en hacer efecto. Quiero que empiece a contar para atrás del 100 al 1. 99, 98, 97, 97. ¡Un momento! Ya voy, ya voy. ¿Qué quiere? Los diamantes. ¿Qué diamantes? Los que necesito para dejar de trabajar. ¿Dónde están? No sé de qué está hablando. Quiero esos diamantes y los quiero ahora. Siento haber tardado tanto en localizar a Charlie Winters. No te preocupes, ya sé que no era nada fácil. Vamos a ver qué nos dice Jody. No veo el coche de Charlie por ninguna parte. Veamos su habitación. Veamos su habitación. Michael, veo claramente a dos personas dentro. Preferiría que Jody estuviera sola. Me sería mucho más fácil decirle lo que hemos descubierto sobre su novio. La mataré si se acerca. Estoy quieto. Atrás. Vamos atrás. No le haga daño. Jody, tranquila. No pasará nada. ¿Sabes conducir? Sí, pero no muy bien. Eso no me importa. Sube y conduce. Que no nos vea. Ya me has oído. No tiene que verlos. Otro proyecto para Bonnie que me hace invisible. No puedes ir más deprisa. Ya se lo dije. Apenas sé conducir. Nuestra oportunidad está aquí. Michael, tiene que ver una forma más civilizada. Adelante, amigo. Vamos allá. Te veré luego, chicos. Ese salto es más difícil de lo que crees. Tenías que decírmelo, ¿eh? Gracias por el paseo. ¡Eres fantástico! Desde pequeño lo he sido. Kit, estoy impaciente. No tardes, ¿quieres? Sabía que tenía que ser algo así. Nunca ha existido carnet de identidad falso, tarjetas de crédito falsas, permiso de conducir falso. Ni siquiera las huellas dactilares son auténticas. Es evidente que le han dado una identidad totalmente nueva. Lo que quiero saber es quién era. Kit te lo dirá. Con el nuevo detector de tres dimensiones que acabo de instalarle. Suena muy bien, pero ¿sirve para algo? Compruébalo. Kit... Ha sido sometido a cirugía plástica, así que utilizaré mi nuevo detector para desmontar su cara y después activar mi programa para la reconstrucción de tráficos incompletos hasta conseguir una imagen tridimensional de su cara anterior. Eres fantástico, Kit. ¡Gracias! ¡Gracias!